¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Salvat! Allí pasa Juan Juan Ollín, que es el cuarto. ¿Qué viene, señor amigo? Va a ganar, va a ganar el carácter que suelte la última fiesta. Va a ganar otro fiesta, lo está con el fiesta que es. Esa es la última semana, ¿qué viene? ¡Ajude, ahora veja el fiesta, el fiesta, esa pelorilla va a ganar Mariano Saratelli! ¡Va a ganar Mariano Saratelli! ¡Va a ganar! Primero Mariano Saratelli. ¡Ven, teniendo puestos para mí, Esperanti! ¡Ven, teniendo puestos para mí, Esperanti! ¡Vamos! ¡Vamos!